Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más, vive, vive el amigo. Seguimos sabotando los trapos para ver que a vos, al fin va a decir la verdad, el que escribe en los diarios, que vive el mar grande de todos y buscándonos, aunque ganes, aunque pierdas, con siempre te sigo, que me la chupen todas las luchadas y el periodismo, yo no me voy antes que termine el partido, bandera negra y panas de novar, porque esta banda es puro carnaval, la boca de maya le vamos a quemar, y como siempre la doce va a correr sin parar. Seguimos sabotando los trapos para ver que a vos, al fin va a decir la verdad, el que escribe en los diarios, que vive el mar grande de todos y buscándonos, aunque ganes, aunque pierdas, yo siempre te sigo, termine el partido, bandera negra y panas de novar, porque esta banda es puro carnaval, que vive el mar grande de todos y buscándonos, que va a seguir, campeon No digo la tarde, no digo la delante, venimos a gozar los dos campos para abrirse a vos. Al fin va a decir la verdad, el que escribe el homenario, que se despega a la de todos inocándolos. Aunque ganes, aunque pierdas, yo siempre te sigo, que me asume todas las echadas y el periodismo. Yo no me voy antes que termine el partido. Bárrate, bárrate, no hay, porque esta banda es puro carnaval. La boca de Avellaneda, vamos a quemar. Y como siempre la voz se va a correr sin parar. Queda la banda loca de mi jornada. Yo no sigo a nivel a los dos lados. Yo no sigo a nivel a lo que yo llevo en mi corazón. Y yo traigo suerte de que no venga. A los libertés, a los libertés, a los libertés, a los libertés.